Don Iván Duque, por favor, siéntase como en casa. Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Camilo, un saludo muy especial para ti. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Y un saludo muy especial también para toda la audiencia. Oiga, don Iván, el poder, además de todo lo que ya sabemos, se encanece. ¿Por qué ha terminado usted sus cuatro años de mandato tan encanecido o más que Obama? ¿Cómo lo lleva? Bueno, yo primero tengo una tradición familiar y es que en mi familia ganamos jóvenes. Mi padre a los 40 años estaba con el pelo totalmente blanco y me tocó a mí heredar esos genes. Entonces los hemos portado con orgullo y como decía mi padre, las canas son para la gente joven. Bueno, pues ya tenemos algo en común usted y yo. Bueno, ya sabe usted lo que suele decir Felipe González, el expresidente del gobierno español, que los expresidentes son como jarrones chinos. Todo el mundo se pregunta dónde los ponen para que no estorben. ¿Cómo va usted a resolver o cómo está resolviendo esa situación para no estorbar? Para hacer esta transición de la manera más calmada posible. Bueno, primero, Camilo, yo creo que una de las cosas más importantes es tener claro que hay una vida distinta también después de la presidencia. Yo tengo en ese momento una gran vocación de vincularme y participar en espacios académicos. Voy a estar en varios de ellos y voy a seguir también con unas causas que he tenido a lo largo de toda mi vida. Ha sido la causa ambiental, la defensa del medio ambiente, la defensa de la Amazonía, la defensa de los páramos. Estoy participando también en iniciativas globales para desarrollar bonos verdes y mercados de créditos de carbono también para el África, entre muchas otras cosas. Y, por supuesto, uno debe tener siempre claridad que hay que opinar. Uno no se puede silenciar, pero hay que opinar siempre con el sentido de ser propositivo y hacer reflexiones que permitan poner siempre la patria por encima de cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, he hecho una transición tranquila. Estoy dedicado a esos temas, pero también viendo la realidad de mi país y teniendo claro que donde pueda aportar, lo haré siempre con el sentido patriótico que he tenido a lo largo de mi vida. Señor Duque, ¿qué destaca, qué rescata usted el primer mes del señor Petro en el poder? ¿Qué le parece que ha hecho de bien en este primer mes? Primero, yo diría, Camilo, que es un proceso que apenas empieza. Es un proceso donde se van adaptando los gobiernos. Yo creo que, por lo menos, hay algo que me parece importante y es que desde el gobierno se da uno cuenta los contrastes con la oposición. Este es un país que ha tenido importantes progresos y me parece relevante que se reconozca, por ejemplo, como lo hiciera ayer la ministra de Vivienda, que hicimos una verdadera revolución y que cumplimos todas las metas del plan de desarrollo. Darle continuidad a esos programas me parece importante. Y también me parece relevante que en este momento se dé cuenta el nuevo gobierno que gobernar a Colombia requiere forjar consensos, que no se pueden hacer imposiciones ideológicas y yo creo que ese será el reto más grande que tendrá a lo largo de los próximos meses. Nosotros el año pasado hicimos una importante reforma fiscal y además pusimos en marcha un plan de reactivación que dejó esta economía creciendo por encima del 10% el año pasado y este año la economía está prevista crecer por encima del 7%. Yo creo que mantener todos los incentivos que tuvimos y todas esas pautas de crecimiento será también determinante del éxito de la nueva administración. Si se desarman o si se desmontan, creo que inmediatamente habrá una desaceleración. Iván Duque en CNN en Español. Don Iván, en su último discurso usted dijo ante un parlamento muy hostil, incluso un parlamento que le abucheaba, hemos cumplido. Mi pregunta es, ¿de verdad que no le preocupaba, como dejó dicho, sus bajos índices de aprobación incluso entre la derecha y el centro? ¿De verdad que eso nunca le quitó el sueño? Pues varias cosas, Camilo. Primero, a mí nunca me preocupó porque sabía lo que me iba a enfrentar y no fue todo el parlamento. Un sector radical de oposición que además me hizo oposición durante mis cuatro años y que pretendieron siempre sacarme de foco, que pretendieron siempre afectar mi agenda de trabajo, pero le cumplimos a Colombia. Y la demostración clara son los hechos. Mayor crecimiento económico de la historia de nuestro país, mayor inversión social, mayor aumento real del salario mínimo en 50 años, educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3, cubriendo más del 90% de la población que está en la universidad pública. Y para mí esos son hechos y los hechos son la mayor satisfacción. Pero aparte de eso, cuando dices lo de los índices de aprobación, Camilo, cuando uno quiere gobernar y uno tiene que gobernar bruscando acertar, uno no puede ser prisionero de la popularidad. Yo tomé decisiones muy impopulares. Aceptar 1.8 millones de migrantes venezolanos en nuestro país con un Estatuto de Protección Temporal fue impopular. Lo correcto, lo hicimos. Entonces, vimos además importantes resultados. Cuando a mí me preguntan por los índices de popularidad, la mayor satisfacción es que si uno quiere acertar, y lo digo de nuevo, uno tiene que estar dispuesto a tomar decisiones impopulares. Lo hicimos aceptando 1.8 millones de migrantes venezolanos en nuestro país, una decisión impopular pero correcta, sacando una reforma fiscal que el país necesitaba. Y lo hicimos en muchos frentes. Y la última portada, por ejemplo, del diario El Tiempo, el 6 de agosto, mostraba en una de las últimas encuestas que yo dejaba la presidencia con el 44% de aceptación. Yo soy humilde frente a las encuestas, nunca peleo con ellas. Si son buenas, se trabaja el triple. Si son malas, se trabaja el triple. Pero lo cierto es que dejamos una economía reactivada, una agenda social que estaba en perfecta ebullición, pero además programas tan importantes como los subsidios de vivienda a las familias más vulnerables. Esas prioridades fueron siempre centro de la propuesta de gobierno que yo le hice a nuestro país. Y que hubiera oposición atacando, lo hicieron durante los cuatro años, pero no pudieron nunca mostrar con hechos algo contrario a lo que nosotros, con la evidencia, le dejábamos a Colombia. Una gran inversión social, un país reactivado, un país vacunado y un país con una revolución en la transición energética, en la transición digital. Por eso tengo esa satisfacción. Señor Duque, ¿cree usted que la imagen de su padrino político, que es una imagen muy alargada en el espectro político colombiano, aún hoy, que algunos dicen que el señor Uribe va de capa caída, pero ¿cree usted que la imagen, la sombra de su padrino político le hizo más daño que beneficio durante su gobierno? ¿Cómo lo ve usted ahora desde la distancia? En absoluto, Camilo, porque yo nunca estuve a la sombra de nadie, pero tuve una relación de amistad, de aprecio, de admiración, de respeto por Álvaro Uribe. Y siempre la tendré, porque es un hombre que ha dejado una huella en la historia de nuestro país. Hizo una gran labor por nuestro país. En un momento muy asiago de nuestra patria, sacó Colombia adelante. Sin embargo, señor Duque, algunos analistas, no hablo de sus adversarios, algunos analistas bastante concienzudos, analistas de centro, analistas equilibrados, responsabilizan usted, con lo que usted dejó, el lastre que usted dejó, la inequidad social, la inseguridad social, lo responsabilizan de la victoria de la izquierda, de la victoria de Petro. Algunos han dicho, Petro está ahí porque con su inactitud Duque lo puso ahí. ¿Qué usted responde a eso? Primero, que esas son actitudes sesgadas, llenas de odio y tendenciosas. Entre otras cosas, porque cuando yo lo enfrenté, yo lo derroté. Y lo derroté por más de dos millones de votos. Colombia no tenía reelección. Me hubiera gustado de pronto poder llevar a cabo un proceso electoral. Cuando yo me enfrenté a Gustavo Petro, le gané. Y le gané por más de dos millones de votos. Pero adicionalmente, esta no era la primera vez que se presentaba una elección presidencial. Era prácticamente su tercera vez. Y si usted mira en el pasado, la izquierda en Colombia ya venía teniendo un proceso de ascenso. Yo creo, además, que hubo falta en esta elección de una mejor confrontación de las ideas, sobre todo en la segunda vuelta presidencial. Y yo creo que eso, sin lugar a dudas, llevó a esa victoria. Señor Duque, ¿qué hizo usted para parar desde su gobierno los asesinatos de los líderes sociales, sobre todo en áreas rurales de Colombia? ¿Colombia se desangra en ese aspecto? Pues primero, Camilo, tristemente este ha sido un fenómeno con el cual el país ha vivido ya muchos años. Y lo primero que nosotros nos propusimos fue bajar los homicidios en nuestro país, bajar la tasa de homicidios y dejamos prácticamente una tasa de homicidios promedio de todo el cuatrenio del 25.2%. La tasa más baja en un cuatrenio en casi 40 años. Que también se vio reflejado en materia de secuestros, donde logramos dejar la tasa de secuestros más baja desde que Colombia lleva registros de ese delito. Pero además enfrentando a los asesinos de líderes sociales. Por eso criminales como Huacho, David, Rodrigo Cadete, como vimos también con el caso de Otoniel, cayeron en nuestro gobierno. Sumando también a delincuentes como Majin Buu, asesinos permanentes de líderes sociales. Señor Duque, ¿cuál considera usted que es el mayor fracaso de su gobierno, el que más le duele admitir incluso en la intimidad con sus amigos más cercanos? Mira, Camilo, más que pensar en fracasos, porque yo no vivo la vida ni pienso en fracasos, sino que soy una persona perseverante y que tengo la satisfacción de haber cumplido más del 80% de nuestro plan de desarrollo y más del 90% en plan de gobierno, sí tengo una gran frustración. Y es no haber visto durante mi cuatrenio la caída de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo enfrenté a ese bandido, lo anuncié ante la Corte Penal Internacional. Participamos con muchas naciones en ese cerco diplomático. Y, por supuesto, aunque tenga esa frustración de no haberlo visto caer en mi cuatrenio, también tengo claro que la defensa de la democracia no termina con la presidencia. Que mi voz seguirá al lado de la resistencia democrática y seguirá al lado de los demócratas de América Latina buscando el retorno de esa democracia a Venezuela. Tengo esa frustración, pero mantengo la perseverancia y seguiremos al lado del pueblo venezolano hasta que venga el renacer de la democracia en ese país. Señor Duque, suelte prenda, por favor, que me imagino que usted tiene información privilegiada. ¿Qué le hace pensar que Petro, el presidente Petro, estaría dispuesto a ceder territorio de Colombia al dictador Daniel Ortega a cambio de la liberación de presos políticos? ¿De dónde cree usted que está saliendo esto? Yo vi esa información que salió en medios de comunicación nicaragüenses. No me voy a poner de temerario, pero lo que sí voy a decir es lo que manifesté a través de mi cuenta de Twitter. Es preferible un siglo de tensiones a cederle territorio de Colombia a la dictadura de Daniel Ortega. Colombia solamente puede modificar sus límites a través de un tratado que sea ratificado por el Congreso de la República de Colombia. Y ese llamado también se lo haga al Congreso de mi país. Colombia no puede ceder su soberanía y mucho menos a una dictadura que con infamias, con oprobios, está sometiendo a todo un pueblo. Nosotros hacemos respetar nuestra soberanía y es preferible la tensión a la claudicación de nuestro territorio. Señor Iván Duque, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Es un placer, como siempre, que haya estado ya como el ciudadano Iván Duque, que me imagino que resulta difícil acostumbrarse a ese nuevo estatus. Ciudadano Iván Duque, muchas gracias y buena suerte en sus nuevos empeños. Muchísimas gracias, Camilo, pero no es difícil porque yo ejercí la presidencia sin vanidades y sin apego al poder, sirviéndole a mi país con honestidad y con amor. Así que seguimos defendiendo nuestras tesis, nuestras ideas y, como te lo dije también, en otras tareas que orgullosamente estamos adelantando en el mundo y también en Colombia. Un abrazo, Camilo. Un abrazo propio. Buenas noches.